Juliana y Alma, las tenemos en nuestros estudios. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buen día. Bien. Bueno, gracias por venir a ver ustedes. Hubo una amiga de ustedes, compañera de esta colectiva, que se comunicó conmigo, Rocío. Me contaba lo de la marcha y me pareció interesante que vengan a la radio a contar un poco, porque esta colectiva es nueva, algo de lo que hablábamos recién fuera del micrófono y quiero que la den a conocer, que la den a conocer a la audiencia que está del otro lado, explicar un poco de qué se trata esta colectiva sólora que comenzó hace un tiempo en nuestra localidad. Bueno, ¿cuándo comenzaron? La pregunta. Bueno, nosotros empezamos a reunirnos el 8 de marzo de este año, del 2021, y bueno, nos convocó la necesidad, ¿no? De un poco más de lo mismo que viene sucediendo todos los días en Balnearia, en la zona y en el mundo. Bueno, un tema por lo cual nos convocó, también es uno el que nos convoca el miércoles de esta semana, que es la violencia de género y la naturalización que hay de la violencia de género en el pueblo, sobre todo, yendo un poco más a lo regional, a la zona y a lo local, en el pueblo hay mucha naturalización de la violencia de género y se queda mucho en la impunidad, lo que quiere decir que nadie se hace cargo y nadie después conoce a la persona agresora. Bueno, me parece que hay algo, nosotros somos una colectiva, ¿no es cierto? Dentro de las formas que nosotros buscamos, también esto de venir a los medios a nosotros nos sirve, y no solamente, también luchamos por un reconocimiento, ¿no es cierto? De que el feminismo no es una cuestión de matriarcado, sino que es una cuestión de luchar por igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y lo que me angustia un poco de la invitación a la radio es que nos pareciera que solamente el feminismo lucha por los casos de violencia de género. Digamos, hay toda una cuestión detrás de lo que es el feminismo y los movimientos sociales, que es más grande que eso, y que se tuvieron que dar a conocer dos casos de violencia de género para que nosotros nos inviten a la radio o porque se va a conocer. O sea, es bárbaro, digamos, lo que está pasando. Sí, sí, la verdad es que, a ver, primero, al ser una colectiva de poco tiempo aquí en nuestra localidad, está bueno que a través de esto, a través de la marcha, digo, que se van a realizar, sea para eso, para dar a conocer. A ver, la sociedad hoy en día, en el interior yo creo también, viene con una forma de ser desde hace muchísimos años, que hoy ya está cambiando el mundo, está cambiando el mundo, ¿no? Sí, completamente. Y esto lo vemos y lo tenemos que empezar a ver todos, por supuesto, en esto que es estar en igualdad de condiciones, algo que desde los medios de comunicación, por supuesto, siempre estamos apoyando con campañas, y que ustedes estén presentes aquí hoy dándose a conocer más allá, no creo que sea por el tema de los últimos hechos, sino de empezar y saber que ahora la gente que nos está escuchando del otro lado conoce algo nuevo que es esta colectiva que tienen ustedes, que puede llegar a ser una organización, para tomar más fuerza, ¿no? ¿Ustedes reciben apoyo de organismos como el municipio? No, si te referís a apoyos económicos o alguna otra cuestión. No, apoyo, apoyo que estén con ustedes, que los asesoren. Y la verdad que hemos enviado varias notas al municipio, nos han respondido algunas, ya hemos tenido reuniones, todavía estamos esperando la respuesta de una nota justamente sobre este tema, la aplicación de la ley Micaela, a ver cómo se llevan a la práctica, las políticas y los programas contra la violencia de género, cómo podemos articular. Todavía estamos esperando la respuesta y esperamos que para esta semana nos respondan y tengamos otra próxima reunión. Porque justamente, bueno, tiene que cesar la naturalización y desde el municipio, ya que hay un punto mujer y que funciona y que tiene que ser un poco más visible y tenemos que articular entre todes para poder, digamos, para que la sociedad pueda mutar, ¿no? Porque también, si es un movimiento social, también existe, como sociedad, quienes integran las instituciones son personas sociales, así que es un trabajo de todes, de todas y de todos. Sí, sí, por supuesto. No solamente es de mujeres, ¿no? Como decía mi compañera, también el feminismo también abarca a otros géneros, a otras identidades de género. Hoy, y en la marcha, piden que también se cumpla algo básico, que es la ley, a ver, agresión entre una persona, sea de cualquier género, tiene que haber, hay una ley que tiene que dictaminar y que tiene que hacerse cargo y que tiene que involucrarse, por supuesto, quienes hacen cumplir la ley, que es la policía, ante estos hechos, pero muchos más, no solamente la policía. Me parece que hay dos factores claves dentro de lo que es la agresividad y la violencia, que uno es, como vos recién bien dijiste, que se cumplan las normas, y eso, a ver, nosotros no podemos hacer que se cumplan las normas entre nosotros. Acá tiene que haber un Estado fuerte, una provincia fuerte, y que haya una buena baja de línea a los municipios y que las leyes se cumplan. Y también necesitamos una reforma judicial feminista que a nosotras nos permita no tener que hacer una denuncia y ahora esperar. Y uno de los últimos agresores, ahora, dijeron los policías que si llegaba a hacerle algo más a la víctima, recién ahí, iba a haber un proceso judicial. Pero lamentablemente estamos así. Eso es, como decís vos, es triste saber que hay que esperar a qué, a lo peor para que se cumplan las leyes. O para que tengan que detener a una persona. A ver, es lo que creo que todos pensamos eso. Toda la comunidad. A mí me gustaría decirle algo a la audiencia que hoy nos está escuchando y estoy muy agradecida de que estén ahí. Así que muchas gracias. Y me gustaría decirles que la colectiva estamos presentes y estamos no solo para las personas jóvenes, sino que también para las personas más grandes y de cualquier edad que necesiten acompañamiento, que necesiten asesoramiento, que necesiten este, contar con nosotres, con nosotras, estamos acá y pueden comunicarse al Instagram de la colectiva o al Facebook de la colectiva y ahí vamos a estar respondiéndoles que eso es muy importante para que no se sientan, no se sientan solas, no se sientan soles porque estamos acá y no nos vamos a quedar calladas ni callades porque, bueno, nos convoca también esta, este hartazgo, ¿no? De, te levantas todos los días y todos los días, ¿no? Yo no, no es por exagerar, aunque algunas personas lo piensen, con una hermana muerta, con una hermana golpeada, con una hermana que te cuenta que está a las 24 horas vigilada, sin poder ir a ningún lado, con miedo porque aparece, porque aparezca el agresor, con miedo, con, fijándose todo el tiempo alerta por si hay testigos para que no la mate y el agresor impune ahí dando vueltas en su motocicleta, en su automóvil, en lo que sea, ¿no? En su bicicleta, como si nada fuera, como si no tuviese ninguna denuncia, ¿no? Teniendo de vuelta su trabajo, como siempre, entonces eso también queremos que, que se abran los ojos, se vean y que dejemos de naturalizarlo, de tolerarlo, porque la tolerancia desde, es lo necesario, también hay que ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde podemos tolerar, porque es necesaria, pero hasta dónde. Uno de los factores, bueno, también como decía, había dicho que eran dos, uno era lo de las normas, que haya una buena baja de línea y que tengamos un estado y municipio presente, y lo otro también es las leyes de las normas de educación, ¿no? Acá en Argentina hace años que no tenemos una ley de educación sexual integral formalizada y que se dé bien, o sea, digamos, convoca muchas cosas, esta deconstrucción de una sociedad patriarcal, digamos, no sólo las leyes que no van para nosotros, sino las formas de educación y de las tendencias que hay hoy entre los jóvenes, el feminismo se ha expandido un montón, ¿no? A nivel mundial y a nivel regional, una fuerte expansión de 2018 con la campaña del aborto legal, eso fue muy fuerte lo que pasó en América Latina, ¿no es cierto? Y bueno, entonces se ha expandido tanto el feminismo que también entre los jóvenes había una tendencia y cuestión de rebeldía, de estar de todo en contra. Nosotros veíamos mujeres de la zona publicando en Facebook que lo que estábamos haciendo era un chiste, cuando nosotras luchamos por sus derechos y por los nuestros. Entonces me parece que también es una cuestión de educación y de poner un poco de cada uno, tanto hombres como mujeres y otras identidades de género y que también es una cuestión de educación, de poner la cabeza y decir, che, loco, esto no está bien, esta sociedad no está bien y bueno, creo que iba por ahí lo de los dos puntos. Por supuesto, la educación es muy importante, parte desde el seno familiar, pero el Estado es el que tiene que estar presente con la educación y formar y ampliar, ¿no? Por supuesto, un montón de cosas que le faltan. Hoy justamente lo voy a la mañana a hablar a los políticos que están en campaña y todos tienen en su agenda la educación que es del siglo pasado y que hay que actualizarla, pero todavía nadie lo hace. Bueno, seguramente con el tiempo irá a cambiar, lo irán a tratar, esperamos, todos queremos eso porque la educación no solamente sexual, sino la educación en general en Argentina es de un siglo anterior. Hablando más de balnearia como municipio y como pueblo, me parece, a ver, las leyes están y nosotros no podemos esperar a que las leyes nos toquen de manera por magia y que nosotros empecemos a accionar. Ahora, es un discurso hipócrita decir que las leyes están y no nos están cayendo cuando nosotros, personas sociales, tendríamos que tomar conciencia y ver nosotros qué podemos hacer para que se cumplen las leyes, ¿no es cierto? o los mismos estudiantes exigir que se cumpla una ley de educación sexual integral, por ejemplo, como tantas cosas, desde jardín, ¿no? De respetar el cuerpo del otro. Es muy importante. Sí, sí, involucrarse como han hecho ustedes y como se le pide siempre a los vecinos de acá de balnearia, la comunidad, involucrarse en cualquiera, sea, por supuesto, la actividad que quieran, involucrarse porque de esa manera uno se suma a pensar en la otra persona, sea una institución, una colectiva, una comunidad, una ONG, lo que sea, la idea es eso de estar presente y uno tomar conciencia y sumarse, ¿no? Por supuesto, a contribuir con la sociedad. La marcha comenzará el miércoles, primero de septiembre, 17.30 horas, la idea es concentrarse ahí, van a marchar hasta dónde, cómo va a ser el recorrido. Sí, va a ser así, vamos a concentrar en la Plaza de la Madre a las 17.30, pero vamos a marchar a las 18.30, va a haber una hora de concentración, así que tienen tiempo de llegar y concentrar, si hace falta seguir haciendo carteles, se va a seguir haciendo ahí en la concentración, si alguien quiere llevar su propio cartel, puede hacerlo, si quiere llevar pinturas o glitter o cosas que quiera llevar para poder marchar, música, un megáfono, puede llevar también y vamos a salir por la Emilio Olmos, ¿no es cierto? Vamos a ir hasta la calle del centro, que es la Vaca Narvaja y vamos a subir hasta el ferrocarril, vamos a pasar por la pasarela, el museo, ahí se va a hacer una intervención artística, ¿no? Y una instalación va a hacer y de ahí se va a seguir por la Tristan Cornejo y vamos a doblar hacia la, vamos a entrar, digamos, a la Plaza Sarmiento que ahí se va a leer un documento. Bien. Y si tenemos, bueno, se van a leer un par de lecturas, posiblemente estén las chicas del Punto Mujer leyendo para explicar de qué se trata, cómo se viene llevando también, que es un trabajo muy importante, tenemos que valorarlos y darle lugar, ¿no? Y también valorar a las chicas que están ahí adentro, al equipo del Punto Mujer que necesitamos, las necesitamos y nos necesitan como sociedad y como institución. Por eso es importante esa valoración. Bueno. Y bueno, así se va a llevar el recorrido de la marcha el miércoles primero que sería esta semana en caso, porque está pronosticado, en caso de que llueva a la tarde, porque si llueva a la mañana a la tarde se marcha igual, en caso de que llueva a la tarde se pasaría para el próximo día jueves 2. ¿No es cierto? Pero bueno. Bueno, así entonces será la marcha este día. Quiero agradecerles por venir a contar, es un proceso que ha sido iniciado, pero que sigan, le quiero felicitar también por tomar la iniciativa, porque hay que animarse, ¿no? Sí, sobre todo en un pueblo tan pequeño, que sos juzgado por todo, ya sabemos el que dirán, pero bueno, hay que tomar ese valor. Creemos conocernos, creemos conocernos entre todes, y bueno, no es así, hay que darnos el lugar. Importante resaltar que la marcha está en invitados, invitades, tanto hombres como mujeres. Sí, por supuesto. Sí, es para todos. Porque la revolución es entre todes. Por supuesto. Sí, buen trabajo. Valorar la iniciativa, van a seguir, yo creo, y es algo que recién comienza, pero sigan ahí, sigan de esta manera yendo a los medios de comunicación que les abran las puertas, es la única forma de llegar a todos de la localidad y región también con el mensaje y con lo que quieren hacer realmente ustedes, explicándole a la sociedad lo importante que es y que hay mucha gente que necesita, las necesita en el silencio, porque no se animan a hablar, se sienten o sometidas o sometidos y no tienen alguien que los escuche, que les dé una mano, como quien dice, y que se sientan de alguna forma acompañados. Así que es muy valorable, chicas, y quiero agradecer por venir acá y por contarnos esto. Muchas gracias. Antes de irnos, me gustaría decir que en la región no estamos solas, en la zona no estamos solas. También ahí tejemos redes con otras colectivas del departamento de Río Primero, por ejemplo, como UDIR de Río Primero, Unión y Respeto de Río Primero, la colectiva zonal de mujeres y disidencias, que está, sucede allá en Santa Rosa, pero está en la zona, la colectiva feminista de La Para, la colectiva, bueno, nosotras, que somos la colectiva sorora zonal balnearia, porque también hay gente de Marul, de Miramar, si bien estamos más acá, pero ahí en todos lados, y mujeres organizadas de Villa del Rosario, también, y el círculo de mujeres de Montecristo. Somos muchas y muchas les que estamos en la lucha y no estamos solas y no nos vamos a volver a callar, no les vamos a dar otra vez ese placer. La comodidad del silencio, totalmente, ni un minuto de silencio para ninguna, a romper todo. Muy bien, muy bien.